le comento esta historia. Imagínese usted que está tranquilo en su hogar, pues comiendo o descansando y llega un supuesto actuario a desalojarlos. Esto le sucedió a 60 personas en la Alcaldía Coyoacán. Sucedió ayer miércoles donde alrededor de estas 60 personas que vivían en un predio ubicado en la colonia San Diego Churubusco en la Alcaldía de Coyoacán fueron desalojados con violencia por parte de un supuesto actuario. Los afectados denunciaron que fueron desalojados con lujo de violencia mientras que sus pertenencias eran colocadas en la vía pública, por lo que señalaron que sus muebles fueron dañados por los cargadores. Entre las personas afectadas se encuentran personas de la tercera edad y niños. Cabe señalar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron a la zona para resguardar a las familias y evitar un enfrentamiento entre las partes afectadas, tanto la que fue a desalojarlos como las personas que la sacaron literalmente de sus hogares. Vamos a ver en qué termina toda esta situación porque se han dado muchos casos en la Ciudad de México que llegan, los desalojan y después resulta que era un dueño falso.